Hola a todos, yo soy Benja, esto es aquí, es mi primer video reacción chicos Y vamos a estar reaccionando a dos canciones, que son de dos youtubers Que una es de Dani y el otro es de Lina Son de youtubers muy famosos, que no sé si ustedes lo conocerán Con un millón de suscriptores tiene Dani y Evelyn creo que siete millones, no me acuerdo, bueno Y hoy vamos a estar reaccionando a sus dos canciones que han salido ayer Chicos, ayer yo quería grabar esto en vivo, ahí con el contenido hacia atrás Pero está en casa de mi tío, porque es su cumpleaños, así que no puede grabarlo Pero no importa, yo ya lo vi las canciones, me gustaron Voy a tratar de reaccionar como reaccioné la primera vez que lo vi Digo tratar porque me olvidé de las cosas muy fácilmente Bueno, pero antes, bueno, ay chicos, no sé cómo decir esto Bueno, creo que otro nada más que decir, así que, y si empezamos con el Vamos a empezar con el video y no se me ocurre nada más que decir, así que Bueno, vamos a empezar con el video Estas son las dos canciones, la de Dani se llama Chocolatitos Bueno, vamos a verla Es un video chicos, está en pausa Ahí está el título, Chocolatitos Dale a like, suscríbete y suscribete Chocolatitos Lina Chicos, me encanta, ahí dice Dani, está con Pusheen Me encanta esas, cómo decirlo, como esas sombras que tiene detrás Como se hubieran corrido como flash Bueno, Dani Chocolatitos Chocolatitos Y aparece un chocolate Está re buena la canción Un envuelto de chocolate Por cierto chicos, esta es la primera canción de Dani Así que, para hacer su primera canción le quedó muy bien No sé si habrá tenido ayuda de Lina, ya que ella ya hizo muchas canciones Y creo que es una experta en hacer eso Así que no sé si tuvo un poco de ayuda con Lina, yo creo que sí Porque son, bueno, su avatar o su skin de esta canción son muy parecidas a la que hace Lina Así que creo que un poquito de ayuda sí que tuvo Bueno, vamos a seguir con la canción Ahí está recordando en chocolate Como se tome un chocolate Es que hoy me levanté a desayunar Te busqué, pero no te pude encontrar Pregúnte Ahí está Lina Lina que fue Así que haría promocer Uy, se le ocurrió una idea Que será, que será No estás en él Chicos, tengo una pregunta Eso es una caja Ah, es el mueble de la cocina Creo que estaba en una caja Dijo dónde está Wow, eso es todo un lío Se puede hacer el cartel de Adopt Me Ah, ahí envoltó de chocolate Envoltorio Ahí está Pusheen y Umi Chicos, por qué parece que Pusheen como que crece un poco más Parece un mutante ahora Es súper grande Y Umi, bueno Umi sigue igual Con la misma estatura De estas que estoy buscando Chicos No se piensa ordenar What the fuck Y ese envolteo ¿De dónde salió? ¿Cómo hizo para...? ¿Cómo hizo para sacar literalmente el inodoro? ¿Y por qué buscó en el baño? ¿Las cosas también están ahí en el baño? ¿Cómo pensó que un chocolate Estaría escondido en el baño? Uy, llegó Lina Lo va a matar por todo eso La cara Chicos, ¿por qué? ¿Por qué la capucha o el disfraz de Dani de chocolate Tiene ojo? ¿Lo vieron, no? Bueno, más así Se cayó Lina como en los dibujos animados Que cuando... Bueno, la verdad no sé cómo decirlo Yo no veo muchos dibujos animados Pero cuando alguien como que se asusta O ve algo como Lina Que está todo desordenado Se puso pastas para arriba Y me encantó la cara que... Que le pusieron Bueno, ahí está escondido en la ventana Bueno, fuera de la ventana Ahí está Porque Lina lo va a matar Ahí está acomodando todo Ahí está acomodado ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te estoy buscando Chocolatito Chocolatito Chicos, ¿por qué pasan envolturias? Envolturias digo Y ahí ya terminó la canción Si queréis saber Qué pasó cuando Evelyn Llega a casa Y te escuchas su canción Que la tenéis en la descripción Además, no olvidéis Que también podéis escuchar Chocolatito en Spotify Y en otras muchísimas plataformas digitales Bueno, sí, sí, Dani Callate Bueno, esa fue la canción De Chocolatito Ahora vamos a ver la otra Que se llama Mis bebés Bueno, que está acá Así que bueno La voy a... Vamos a reaccionar A la siguiente canción Voy a poner pausa Al no ser que ponga Un comercial y eso Bueno, chicos Acá estoy en la canción De Lina Llamada Mis bebés También ya la vi Vi las dos Pero bueno Hice un corte Porque aparece un comercial Lo sabía Bueno Ahora vamos a reaccionar A la siguiente canción Bueno, está Ahí hay como un bosque Chicos, ¿viven? Esperen Antes de decir Lo que quiero decir Bueno Primero quiero verlo A ver se va Lina Corriendo Lina Son mis bebés Salto y tiro un beso Chicos ¿Vieron a... Esperen, chicos ¿Vieron a Dani ahí? A ver, tío ¿Puedo pausar? Creo que lo puse Muy ahí atrás Este, chicos Lo voy a ir corriendo Como supo que Lina Estaba llegando Dijo Yo mejor me vine acá Antes que me mate Y bueno, chicos Eso Ahora sí lo puedo decir Chicos ¿Viven en el medio De la nada Lina y Dani? ¿Por qué viven en un bosque? Bueno Bueno, vamos a seguir Con la canción Esa parte Esa es la parte En la que estuve En la canción De Dana Fue Dani Chico, está re buena La animación De Umi corriendo Es igualita A la vida real Chicos Les tengo una pregunta Si ustedes ven Lina Y a Dani De su trema Creo que tiene tres mascotas ¿Cuál es su favorita? Está Umi Puyín Y Mila Que creo que ahí aparecerán Los gatos Ahí está Puyín Y ahí está Mila Pero fue Dani Piensa que Todo eso Eso Ay, chicos, miren Ahí está el canal de ella Con la canción de Que se llamaba mi Ay, no me acuerdo, chicos Bueno, pero si fue Dani Ella piensa que su bebé Fueron Bueno No son su bebé Pero ella los cree Como si fueran sus bebés Aunque creo que sí lo son Bueno Que son sus mascotitas Cree que fueron sus mascotas Pero no fue Dani La canción de Que divorcio Está mejor de Bueno, vamos a seguir con la canción Ahí está el dinosaurio De No hay internet Me encanta esa parte De cuando Lina Levanta los brazos Y están todos sus bebés ahí Y esa parte Que también estaba En Chocolatito Que estaba ordenando Ahora sí Ligo eso Ahí está la parte de Dani Maldita mascota Umi Es re buena esa parte Soy yo o los de Mojin O O los avatares de Lina Y Dani De las canciones Bueno Especialmente de Lina No De Dani no De Lina ¿Por qué son como que cambian? Como que nunca En sus canciones Nunca estuvieron Esas expresiones Y por qué Dani Parecía como un poco Más rellenito Como que su traje Un poco más gordito Bueno Ahí están Mila o Mipusín Corriendo Corriendo Era un flash Ah pues su habitación También está desordenada Abri la puerta Que ha pasado Porque está todo Tirado En nuestra habitación Ando salto Subir Esta fue la cama Estaba Abajo de las personas Digo Ahí están ellos No sé si se escuchará Ah chico Está viendo El video de Lina Se está viendo Bueno Lina no La de Lini Te está viendo Creo que ese video Fue de la niñera Me acuerdo Todos los videos De Lina No hay internet No importa Porque ellos Mi bebé Porque Dije aquellos Uh está Dani La va a matar Si él Él ni se mosqueó Porque él fue Que hizo el desorden Así que él Ni se sorprende Por el lío Lina con el fuego En los ojos Se re enojó Ahí está Puyi Mila y Yumi Viendo como ordenan Es lo que dije Dani puede ser un poquito Más rellenito Por fin terminaron de acomodar Ah cierto Que este video Está todo roto Ganos altos Univir Acudo Gatos Jugar De nuevo De nuevo rompieron internet No me importa Porque al final Ellos son Mi bebé Y él se ve Dani corriendo Y está Lina Con sus tres bebés Si quieren saber ¿Cuál es la historia Secreta de Bueno y ahí está La canción de Chocolatito Pueden escuchar la canción De Dani Que la tienen en la descripción Además No olviden que pueden Escuchar Bueno si también Ahí está Ahí están las Ahí está Spookify Music Y The rest Y todo eso Bueno Bueno ahí está Para escuchar canciones Bueno Esas han sido Las dos canciones De Chocolatito Y mis bebés La verdad a mí me encantaron Para Bueno Como dije antes Para hacer la primera canción De Dani Estuvo muy bien Así que bueno Déjenme los comentarios Que opinan De las canciones Y bueno Eso va a ser todo Así que espero Que yo esté este video Denle like Suscríbanse Y también déjenme los comentarios Si quieren más videos Reacciones Bueno eso Denle like Suscríbanse Activen la campanita De notificaciones Para que YouTube Les avise Cuando suba Chicos me confundí Con un subo A un nuevo video Y esto será Hasta la próxima Venga chicos Chau conejitos